Aprovechando su genio interno El subconsciente o el subconsciente colectivo o el superconsciente Napoleon Hill la llama inteligencia infinita Ralph Waldo Emerson dice que estamos en el regazo de una inteligencia inmensa Como un corcho que flota en el océano Y que tenemos acceso a esta inteligencia en cualquier momento Para darnos las respuestas que necesitamos y para resolver los problemas Carl Jung la llamó la mente superconsciente La mente que está por encima de las otras mentes Y nosotros la llamamos, para los propósitos de esta charla La llamamos el superconsciente Ustedes tienen una mente superconsciente que usan de una forma azarosa, fortuita todo el tiempo Realmente su mente superconsciente es fuente de toda inspiración Es la fuente de motivación, es la fuente de entusiasmo Es la fuente de emoción, es la fuente de sentimientos Es la fuente de perspectivas, es la fuente de destellos, de intuición Es la fuente de creatividad e innovación Es la fuente de todas las ideas flamantes o pensamientos o información que llega al mundo Por ejemplo, Mozart podía oír en un solo segundo Podía oír todo un concierto, toda una sinfonía Le llegaba a la mente completa en un instante Y todo lo que hacía era sentarse y transcribirla Transcribirla de su mente al papel Decían que siempre escribía sus notas musicales perfectas la primera vez Beethoven inventaba uno de sus grandes conciertos o sus grandes sinfonías en un solo instante Y aunque esto le llevara seis meses escribirlo Todo el concierto era perfecto y completo en su mente, en un segundo Muchos de los grandes inventos, muchos de los grandes descubrimientos Muchos de los grandes logros en la historia, en la literatura, el arte, en música Han sido el resultado de un destello que llega en un momento de soñar despierto Mientras dormimos, en medio de una conversación Y tenemos acceso a esta mente también Déjenme decirles algunas de las características de la mente superconsciente Como dije, imaginen que tienen su inteligencia, su IQ, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría Pero además de eso, que es un genio Porque tiene acceso a esta increíble mente Que todas las ideas y todos los pedazos de inteligencia conocidos o disponibles en el universo Están disponibles para usted casi a cada instante de la vida El descubrimiento del superconsciente y su entendimiento del superconsciente Pueden y cambiarán su vida La mente superconsciente o la capacidad superconsciente Hace ilimitadas sus capacidades Ya no está restringido a lo que sabe A lo que puede tener acceso A lo que puede hacer física y mentalmente Tiene una fuente externa que puede aprovechar como una fuente de energía Para dar respuestas a sus preguntas Y para moverlo hacia su meta Ahora, una de las características de la mente superconsciente Por ejemplo, es que cuando computa un problema o una dificultad Tiene acceso a todos los datos almacenados en su mente subconsciente Tiene acceso a todos los datos almacenados en el subconsciente Significa que todo lo que ha aprendido en su vida Cada pedazo de información que ha leído Cada experiencia que ha tenido Cada conversación, cada película, televisión, radio o periódico Todo está almacenado en su mente subconsciente en forma permanente Tenemos una memoria perfecta Pero pobres recuerdos Todas las experiencias de su vida han sido almacenadas permanentemente Sin embargo, cuando la mente superconsciente calcula y computa Tiene acceso a todo lo que ha aprendido Sin embargo, puede discriminar entre datos válidos y no válidos En otras palabras, cuando la mente superconsciente computa un problema Con el que está trabajando Le dará una respuesta que está basada solo en información válida Hay muchas cosas que tiene en la mente que puede considerar verdad Pero no son verdad Puede haberlas leído, puede haberlas oído Puede haberlas memorizado o concluido que algo es cierto Pero el superconsciente al darle una respuesta Sabe la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto A veces usted expone una idea o una solución Que parecerá ser inconsistente con lo que pensaba que era verdad O que era realidad Pero cuando persiste un poco Encontrará que lo que pensaba que era cierto no lo era Y su respuesta es correcta Ahora, una segunda característica de la mente superconsciente Es que tiene acceso a datos fuera de su experiencia Tiene acceso a datos fuera de su experiencia Significa que puede obtener respuestas Fuera de su propia experiencia No tiene que saberlo todo o tenerlo todo en su mente Al tener acceso a esos datos Le vienen ideas, información, etc Por ejemplo, con respecto a esto Reconocemos al calcular que todas las personas tienen En su camino de ida y vuelta Alrededor de cuatro ideas al año Es la estimación que hizo un investigador Cuatro ideas al año Y cualquiera de ellas puede hacerlo millonario Usted irá conduciendo Cuántas veces ha tenido la experiencia Cuando va manejando por ahí o a su trabajo diario Y ve la necesidad de un producto o un servicio Y dice, ¿por qué alguien no hace eso? ¿Por qué alguien no vende eso? Y luego dice, pues debe haber una buena razón Y se olvida Y uno o dos años después Alguien llega con ese mismo producto o servicio Gana millones de dólares Y usted dice, yo pensé en eso Pensé en eso hace un par de años La diferencia fue que la persona que utilizó la idea Puede haberla pensado al mismo tiempo que usted Tal vez usted aprovechó esa fuente de energía En forma simultánea Pero esa persona tuvo la confianza Y la fe en sus ideas Y usted no Hay una frase muy graciosa de Groucho Marx Que dijo una vez Nunca entraría a un club Que tuviera a una persona como yo de miembro Con mucha frecuencia Desechamos nuestras ideas Porque son nuestras ideas Decimos, esa es idea mía No puede ser tan buena Escuche usted las ideas Que le surgen diariamente Porque a menudo Si una de sus metas Es lograr independencia financiera Esta mente le enviará las ideas Que necesita Para lograr esa independencia Una tercera característica De la mente superconsciente Es que funciona en una base no consciente Las 24 horas del día Funciona 24 horas al día Cuando está haciendo Sus negocios normales Eso significa que una vez Que ha programado una meta O un problema O una dificultad O cualquier cosa En su mente superconsciente Al pensar en ella Y rebuscarla Y definirla Claramente en su mente Puede hacerla a un lado Y continuar con su trabajo Y lo que pasará Es que Se computarizará Y trabajará Y después Le dará la respuesta exacta Que necesita Volveremos a eso En un segundo La mente superconsciente Automáticamente Y continuamente Resuelve todos los problemas Que le llevarán a su meta Automática Y continuamente Resuelve todos los problemas Pondré una raya aquí Resuelve todos los problemas Por eso es que No tiene que poder ver Su meta Solo tiene usted Que dar el primer paso Y tomar cada paso Y resolver la dificultad Que está encarando Inmediatamente En la Biblia Hay una frase que dice Esta cosa que hago Hará las otras Si usted solo hace una cosa El superconsciente Resolverá la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Dando un paso a la vez Como el cargador Toma una carga a la vez Como un paseo Es paso por paso La mente superconsciente Automática Y continuamente Resolverá todos los problemas En el sendero Hacia su meta Exactamente cuando la cumpla Y exactamente En la forma que lo necesita Ahora una quinta cualidad De la mente superconsciente Es que Es capaz de una motivación Orientada hacia metas A veces las personas dicen No estoy motivada Y siempre verá Cuando habla con una persona Que no está motivada Que no hay nada Que desee fervientemente Cuando decide una meta O un objetivo Algo que desea ser Tener o hacer La mente superconsciente Libera la motivación Es la mente superconsciente La que le da la energía El entusiasmo La emoción Que lo mueve Hacia ella Pero requiere Una meta Que usted desee Intensamente Por eso hablamos Tanto de metas En este curso La motivación Orientada hacia metas Libera ideas Y energía Para el logro De las metas La mente superconsciente Es una fuente De la llamada Energía libre En otras palabras Realmente puede aprovechar Esta energía Y cuando esté emocionado Sobre una meta No importa cuan cansado Esté físicamente Parece poder aprovechar Una fuente de energía Fuera de sí mismo Que puede motivarlo Y empujarlo A veces Día tras día Semana tras semana A dormir solo Unas cuantas horas Todo el mundo Ha tenido la experiencia De verse atrapado En algo que realmente Es importante Emocionante Motivante Que requiere de un compromiso Tremendo Y usted tiene energía Que le fluya continuamente Nikola Tesla El gran genio eléctrico Podía aprovechar Esta energía libre Para hacer funcionar La luz eléctrica Y los aparatos Eléctricos En su hogar Aunque no lo comprendamos Pero para Que se libere La motivación Orientada hacia metas Por el superconsciente Debe tener metas Claras y específicas Esa es la clave Las metas deben ser claras Las metas claras Y específicas Son las que liberan Esta motivación Existe un viejo dicho Que es como un trabalenguas Dice No te sientes muy listo Haz una lista Significa que si no Se siente muy listo Y hace una lista De las 10 cosas Que quiere lograr En el próximo año Tan solo al escribir Esa lista de 10 cosas Sentirá una inyección De energía Casi como un detonador Que se apagara Y una sexta característica De la mente superconsciente Es que responde A órdenes claras Y autoritarias Responde a Órdenes claras Y autoritarias Ahora ¿Qué son las órdenes claras Y autoritarias? Pues un ejemplo De una orden clara Y autoritaria Es Las afirmaciones positivas Cuando use una afirmación positiva Cuando diga Gano un X número de dólares Peso un X número de kilos Me agrada mi persona Soy responsable Me siento perfecto Cuando use las órdenes Y les de emoción Por eso deben ser claras Y deben tener emoción Y deben tener emoción Lleva este mensaje Del consciente Al subconsciente Y el subconsciente Llega al superconsciente Así que emocionalice Sus palabras Use órdenes claras Y autoritarias Cada vez que use Una orden clara Y autoritaria Lleva la idea Más profundamente Y activa Su habilidad Superconsciente También responde A la decisión Es muy interesante Existe una expresión Que quisiera compartir Con ustedes Es esta Es Hable en serio He conocido Hombres y mujeres Por todo el país En los últimos años Y he notado Que hay algo interesante Que las personas De éxito dicen Cuando les pregunto ¿Cómo llegó a tener éxito? ¿Cuál fue el punto de inicio? ¿Dónde hubo un cambio? Las palabras que usan Son estas Pues por fin decidí Actuar en serio Por fin decidí Actuar en serio Usted recordará Que ya hablamos De deseo y decisión Muchas personas Tienen deseos Muchas personas Quieren cosas Quieren que las cosas Cambien para ellos Quieren que las cosas Mejoren Pero nunca toman La decisión De hacer algo Van a tomar la decisión Y esperan tomar la decisión Y planean tomar la decisión Pero realmente Nunca hace nada Otra parte importante De esto es Compromiso Voy a escribirlo aquí Es que nada bueno Pasa en la vida Hasta que usted Haga un compromiso Y un compromiso Significa que usted Decida hacer una cosa Excluyendo casi Todo lo demás Actúe en serio Haga un compromiso total Y cuando hace un compromiso Total Cuando toma la decisión Cuando comienza a usar Palabras claras Y positivas Lo haré Lo haré Puedo Debo Escojo Quiero Gano Soy Y comienza a usar Ordenes como estas Desencadena su mente Súper consciente Y a veces pueden pasarle Más cosas en cuestión De semanas Que lo que le ha pasado En años Y muchos de ustedes Saben de que estoy hablando Número Número siete La mente súper consciente En cierto modo Es como un músculo Crece En concordancia A su uso Y a cuánto se cree en ella Crece en concordancia A su uso Y a cuánto se cree en ella Eso significa Que usted puede realmente Llevarla al punto Como yo lo he hecho En mi vida Y muchos de mis graduados Lo han hecho Puede llevarla al punto Donde esté enchufado En su mente súper consciente Continuamente Y sólo va al compás De la vida Que todas las cosas Que requiere Las respuestas Que necesita Las soluciones Las personas Las circunstancias Llegarán a su vida Exactamente en el orden Y en la secuencia Que usted requiera Y las personas Que usted no necesite Las circunstancias viejas Las circunstancias Que no tengan nada Que ver con usted Se disipen Se acaben Exactamente Cuando ya no se necesiten Y entre más la use Y entre más crea en ella Entre más confíe en ella Más rápida Y más dependiente Y más predecible Funcionará Ahora déjeme decirle esto En todos mis estudios De las biografías Y autobiografías De grandes hombres y mujeres He descubierto una cosa Que sólo comienza usted A volverse grande Como ser humano Hasta el grado En el cual está involucrado Y fluye a la par De su energía Súper consciente Si no hace eso La vida siempre es una lucha Que a menos de que se involucre En el flujo de esa energía La vida parece estar En el acantilado Parece que va Con la corriente Una octava característica Es que la mente Súper consciente Funciona mejor O opera mejor Con una actividad De expectativas De confianza Opera mejor Con una actitud De expectativas De confianza Las expectativas De confianza Son Una actitud De emociones positivas Recuerde que ya hablamos De volverse un paranoide Inverso Siempre buscando el bien Siempre esperando lo mejor Siempre creyendo Confiando Estando absolutamente Convencido De que algo bueno Va a resultar De todo lo que le pasa Esta actitud De expectativas positivas Parece ser lo que pone El pie En el acelerador De la mente Súper consciente Y lleva cosas En su vida Las personas Y lo que necesita En su vida Más y más Y más rápido Otra característica De la mente Súper consciente Número nueve Es que Opera mejor Bajo dos condiciones Opera mejor Bajo dos condiciones La primera condición Es cuando usted Se concentra Un 100% De su tiempo Y su atención En el problema Un 100% De concentración En el problema Y el otro momento Cuando trabaja mejor Es cuando se concentra En un 0% Cuando su mente Está ocupada En otra parte Son los mejores momentos Pero de algún modo La mente Súper consciente No funciona En un punto intermedio Así que la clave O la solución Para activar La mente Súper consciente Es tratar Conscientemente De resolver el problema Esta es una forma Muy simple De hacerlo Comienza a resolver problemas Con número uno Definir claramente Lo que es Defina su problema O defina su meta Escríbala Discútala Discútala Aclárela En su mente Y diga ¿Qué es lo que trata De lograr Evitar O conservar Número dos Es Investigue un poco Reúna información Busque Lea Hable con personas Vaya a la biblioteca Llame a las personas Que sepan Al experto O autoridades En el tema Consiga tanta información Como pueda Casi todas las decisiones Surgen de conseguir información He tenido experiencias Donde he tenido problemas Bien definidos O situaciones Y pienso ¿Dónde puedo conseguir información? Y ¡Bang! El nombre de alguna persona Con quien tal vez no he hablado En un año Llega a mi mente Tomo el teléfono La llamo Y digo Hola Estoy pensando en hacer esto O en no hacer esto ¿Tú qué opinas de eso? Y él tiene exactamente La pieza de información Que necesito Para hacerlo o no hacerlo Esté muy muy alerta a eso Lo tercero es Trate conscientemente De resolver el problema Ya que consiguió la información Ha hecho preguntas Ha leído Ha investigado Ya lo tiene claro en su mente Tratará de resolver el problema Con la mente consciente Lo mejor que pueda Y si eso no funciona Entonces simplemente Lo pasa A su mente súper consciente Como si estuviera alimentando Una gran computadora Túrneselo a la mente súper consciente Y ocupe su mente en otra cosa Ocupe su mente haciendo algo más Y solo haga algo más por completo Por ejemplo Y hablaremos de esto Podría trabajar en otro proyecto Dar un paseo Hacer ejercicio físico Salir a cenar Ocupar su mente con otra cosa Y exactamente en el momento justo Verá usted que la respuesta le llegará Solo estará Ahí De repente Esto nos lleva a otra característica Del súper consciente Y es esta Que la mente súper consciente Y este es el número 10 La mente súper consciente Le lleva exactamente La respuesta que quiere En el momento adecuado Para usted Le lleva exactamente La respuesta que quiere En el momento exactamente adecuado Y un punto importante Con respecto a la creatividad Súper consciente Es Que cuando obtenga esta respuesta Exactamente en el momento adecuado Debe actuar de inmediato Una respuesta súper consciente Tiene fecha límite Es decir Precisamente Que si consigue la respuesta El jueves A las 12 Tal vez la respuesta No sea válida Para las 9 de ese jueves Tal vez no sea válida A las 3 del jueves Así que cuando consiga la respuesta Cuando llegue a su mente Lo que debe hacer Y sentirá una sensación Muy muy fuerte De certeza Sobre la solución Súper consciente Actúe de inmediato Alguna vez le ha pasado esto Que ha estado trabajando En un problema Y siente la necesidad De llamar a alguien Y dice Debo llamar a fulano de tal Pero lo haré más tarde Y lo hace más tarde Al día o a la semana siguiente Y lo llama Y esa persona le dice Hubieras llamado La semana pasada Porque tenía la respuesta Que necesitabas O tenía esa persona O tenía esa situación O tenía el trabajo para ti Etcétera Así que cuando sienta esto Conozco un hombre Que formó un negocio De miles de millones de dólares Y logró formar este negocio Entendiendo completamente De lo que estamos hablando Solo haciendo una cosa Tenía una agudeza Muy limitada Para los negocios Pero siempre seguía Su instinto súper consciente Lo que sentía Que era correcto hacer En ese instante Lo hacía inmediatamente Inmediatamente actuaba Y la orientación De su actuación Le bastaba Para que se le abrieran Las puertas De la oportunidad Para retroalimentarse Con información Para autocorregirse Para conseguir A las personas Que necesitaba Para maximizar Sus oportunidades Etcétera Y pasó de vender autos A tener un negocio De millones de dólares En menos de 10 años Simplemente siguiendo Su intuición Súper consciente Y siguiéndola En forma continua Otra característica De la mente Súper consciente Es que Le dará experiencias Que necesitará Para tener éxito Le da Las experiencias Que necesita Para tener éxito Esta es una De las cosas Más increíbles Que he descubierto En toda mi vida Le da experiencias Que necesita Para tener éxito Y le da Toda una gama De experiencias Diferentes Ahora imagine Que usted Este aquí ¿Si? Y digamos Que decide Aumentar sus ingresos 50% al año En los próximos 5 años Digamos que En el transcurso De su vida Decide que quiere Volverse independiente En lo financiero Pues normalmente Si está trabajando En un empleo O en un campo Su línea de visión Como dicen Es que de algún modo Encontrará la forma De hacerlo En su campo existente Dentro de su experiencia Y conocimiento existente Sin embargo Una vez que haya establecido Esta meta clara En su mente Una vez que tenga esta idea De cuál es su meta O su estrella Al comenzar A menudo encontrará Que su vida Será Obstaculizada Por muchas Muchas cosas Parecerá que pasará Por toda una serie De convulsiones Una y otra vez Y a menudo encontrará En un año Dos años Cinco años Encontrará su meta En un lugar Totalmente diferente Haciendo algo Totalmente diferente Algo que nunca esperó Al estudiar A los millonarios Autoformados en América Vi que casi la mitad De ellos Lograron sus fortunas Haciendo algo Totalmente diferente De lo que comenzaron A hacer Al caminar Por el camino De la vida Descubrieron Que había un obstáculo Infranqueable O una barrera En esa dirección El mercado se colapsó La tecnología cambió Las tasas de interés Subieron No importa que haya sido Y descubrieron Que tenían que cambiar El curso La dirección Y tenían que superar Un obstáculo Ahora imagine Que está corriendo Una carrera Y tiene que brincar Un obstáculo Y cada uno De estos obstáculos Obstáculos grandes Y pequeños Cuando los voltea a ver Voltea a ver Lo que ha logrado Que ha necesitado De una enorme cantidad De tiempo Y esfuerzo Y al mirar atrás Verá que Toda una serie De cosas diferentes Pasaron Que le parecían Pequeños retrocesos En esa época Pero al mirar atrás Dirá No fue bueno Que haya pasado Porque si no hubiera pasado Entonces esto no habría pasado Y si esto no hubiera pasado Esto tampoco habría pasado Y verá que toda su vida Es una serie De coincidencias notables Que inicialmente Parecían dificultades O retrocesos Pero al mirar atrás Contenían dentro de ellas Lecciones valiosas Que necesitaba aprender Para poder lograr Las metas Que ha logrado Un ejemplo perfecto Cuando comenzamos a salir Con miembros del sexo opuesto Cuando estamos creciendo Tenemos muchas relaciones Que no funcionan Ensayo y error Experimentamos Aprendemos Cómo es llevarse bien Con otras personas Y no llevarse bien Y pensamos en ese momento Que si las relaciones No van bien Pues es una situación terrible Muy desgastante Emocionalmente Pero después Cuando por fin encontramos Una relación que es adecuada Lo consideramos Y decimos Qué bueno que tuve esos problemas Porque si no No habría llegado Al punto en que me encuentro ahora Que es estar en la relación Que deseo Dicen que debes besar A muchos apos feos Antes de conocer A tu gallardo príncipe O princesa Cada vez que repasamos Una de estas lecciones Aprendemos algo valioso Cada vez que soportamos Una carga pesada Aprendemos una lección valiosa Déjenme decirles esto A menudo Su mayor éxito Llega Justo Antes O justo después Perdón De su mayor fracaso En el estudio De Napoleón Hill De más de 500 hombres Y mujeres de éxito Descubrió que casi todos ellos Habían enfrentado Su mayor fracaso El punto donde pensaron Que debían abandonarlo todo Que no tenía caso continuar Todo el mundo les decía Que era ridículo Y en ese punto Persistieron un poco más Y ¡guam! Lograron su mayor éxito Como sabrá Thomas Edison Uno de los mayores inventores Del siglo Estuvo quebrado O casi quebrado Muchas veces Henry Ford Estuvo en quiebra Casi tres veces Mientras formaba su fortuna Muchos de estos hombres Y mujeres de éxito Han caído sobre su rostro Una y otra Y otra vez Hasta que por fin Han llegado A donde han querido llegar ¿Qué significa esto? Significa que debe adoptar La actitud Que cada vez Que encuentre usted Un obstáculo Cada vez que tropiece Cada vez que pierda Algo de dinero Perderá algo de emoción Perderá algún tiempo Como resultado De un retroceso temporal Deberá confiar Que esto le ha sido enviado Como una experiencia valiosa Que lo está moviendo Hacia el logro De su meta Esta es una técnica Muy simple Que usted puede utilizar Yo la llamo La técnica del cine De acuerdo Ahora imagine Que va al cine Y que ha llegado Muy muy retrasado De acuerdo Y entra Lo dejan entrar Aunque ya esté Por terminar la película Y la siguiente película Comenzará dentro de poco Entra y ve los últimos 10 minutos Así que a esto le llamamos La técnica de los 10 minutos De acuerdo Mira los últimos 10 minutos Ve el final de la película Ve como todo se resuelve Ve como el héroe avanza Ve como todo el mundo logra lo suyo Ve como todo se enlaza Y todo el mundo termina feliz Etcétera Y después de haber visto Los últimos 10 minutos Se sienta y ve toda la película Sin embargo Cuando ve toda la película Ve el peligro La tragedia La infelicidad Ve los malos entendidos Etcétera Y sin embargo Al ver la película Ya sabe como va a terminar Sabe que hay un final feliz Porque ha visto Los últimos 10 minutos Y esta es la actitud crítica Al ver las dificultades Que enfrenta cotidianamente Tenga esta actitud Que esto es justo lo que pasa Pero en los últimos 10 minutos Todo se resuelve Y usted logra su meta Así que eche un vistazo Y tome la actitud filosófica Hacia todas las dificultades Como esto es solo parte de la película Pero sé que en los últimos 10 minutos Todo se resolverá Solo finja que ya sabe el final de la película Y que al fingir Logrará que la película salga Exactamente como usted desea Y tal vez mejor para usted Número 12 La mente super consciente Fabrica todas sus palabras Y sus acciones Forma sus palabras Lo que usted dice Y lo que usted hace Y sus efectos Es lo más importante Sus efectos En otras palabras Los resultados de sus palabras Y acciones Encajan en un patrón Concordante Con su concepto propio Y sus metas dominantes Encajan en un patrón Que concuerda Con su concepto propio Y sus metas dominantes ¿Qué significa esto? Significa que la mente subconsciente Que es una parte mecánica De su pensamiento Hace que sus palabras y acciones Vayan de acuerdo con su concepto propio Si se siente bien consigo mismo Sus palabras y acciones Serán consistentes con eso Si se siente negativo Sus palabras y acciones Concordarán con eso Sin embargo La mente super consciente Una vez que le ha planteado Una meta muy clara O un juego de instrucciones Hará que sus palabras y acciones Y los efectos de esas palabras y acciones Conspiren juntos Para llevarlo hasta su meta Todos hemos tenido experiencias Donde a la mitad de una conversación Algo surge Sale de su boca Y usted solo dice Y nunca pensó en que lo diría Y resulta ser que era exactamente Lo que se necesitaba decir En esa situación Tal vez sea en una cita Con un miembro del sexo opuesto Tal vez sea una reunión de negocios Tal vez sea una visita de ventas Pero encontrará que naturalmente dirá Lo justo o las palabras Apropiadas para esa situación Y verá que si solo confía en esto Y tiene este sentimiento Que debe decir algo Y déjeme decirle también esto A veces estará en una conversación Donde planea decir algo Está planeando plantear Una cuestión en particular Planea hacer una presentación particular Pero algo dentro de usted Le dice que no Lo estará bloqueando O la otra persona Dice cosas que evitan que lo plantee Lo que hace entonces Si la mente super consciente Le está diciendo No digas esto Porque no es consistente Con tus metas Y tus deseos Así que cuando sienta Que no está seguro De si debe decir algo O no Plantear algo La mejor regla Es no lo diga Solo Posterguelo Y verá que fue lo mejor Que pudo hacer Ahora hay dos Palabras por cierto Que son muy populares Una es Serendipity Serendipity es El proceso De hacer descubrimientos felices Se ha visto Que hay algunas personas Que tienen la capacidad De siempre encontrar Las cosas que necesitan Las personas que necesitan El libro que necesitan La especie en particular Que necesitan La ropa que necesitan Los muebles Etcétera Pero siempre se están Tropezando Con las cosas que necesitan Y a esto se le llama Serendipity O comportamiento serendipítico El punto interesante Es cuando hemos estudiado A las personas Que tienen esta capacidad De serendipity O serendipíticos Vemos que los descubrimientos Que hacen son consistentes Con las metas Que se han puesto En otras palabras Solo se encuentran Las cosas cuando se les busca Las personas No hacen descubrimientos felices A menos de que estén buscando Algo Que contribuya Hacia sus metas Existe otra palabra Llamada Sincronicidad La sincronicidad Es el proceso O la coincidencia De eventos Donde dos o tres cosas Que no están relacionadas Para nada Se suceden en forma simultánea Y a esto le llamamos Sincronicidad O sincronización de eventos Y lo interesante Y el único factor De la sincronicidad Es que los tres eventos Se inspiran juntos Para ayudarle a lograr su meta Y existen ciertos Trabajos interesantes Que se han hecho Sobre la sincronicidad Se dice que existe Un orden más alto Una organización más alta De eventos Donde los eventos Se organizan Con base en un significado Y el significado Que tienen La significancia Que tienen Es definida Por usted Según sus metas Así que recibirá Una llamada telefónica Lerá un libro Oirá sobre un artículo Visitará a una persona Y todo eso Simultáneamente Se unirá Para darle Lo que persigue Esté muy alerta A estos sucesos Ahora el número 13 Es La mente superconsciente Contiene todos los circuitos De monitor O sea Que puede preprogramar A la mente superconsciente Y trabajará para usted Hay dos formas De preprogramar A la mente superconsciente En los estacionamientos Muchas personas ven Que al esperar Con confianza Que va a haber un lugar Para estacionarse A donde vaya Siempre lo hay Que puede preprogramar Su mente A veces 10 veces De cada 10 20 de cada 20 A conseguir un espacio De estacionamiento Hasta en una calle repleta En un centro comercial Y si llega ahí Y todos están llenos Verá que alguien Va a irse Y se retiran Justo cuando llega usted Al ir llegando Verá que las luces De reversa Se encienden Y que van saliendo De ahí Ni un carro antes Ni un carro después Exactamente Cuando usted llega Cientos de personas Me han dicho Que después de aprender esto Encuentran lugar Para estacionarse A donde quiera que van La clave es Creer que funciona Si no cree que funciona No funcionará Lo segundo es Despertarse Hay muchas personas Que se despiertan Sin necesidad De un despertador Muchos ni lo usan Yo no he usado uno Desde hace años ¿Por qué? Porque puede programar Su mente para despertarse Casi en el momento De casi cualquier hora Solo hágalo tres veces Y desarrolle el hábito De por vida Esto es algo Que la industria De los relojes Despertadores Mantiene en secreto Porque nadie Necesita un despertador Puede despertarse A cualquier hora Despertarse después De haber dormido Tres horas O trece Despertarse aunque Esté muy oscuro Puede dormir solo Veinte minutos O dos horas Solo programando Su mente También puede Programar su mente Para hacer algo Para recordar No hacer algo Etcétera Y le diré esto Para que pueda escribirlo Se llama La ley De la actividad Superconsciente La ley De la actividad Superconsciente Y es esto Que debido al poder De la mente Superconsciente Cualquier pensamiento Plan Meta O idea Que usted pueda Tener en su mente Su mente Consciente En una base Continua Debe poder Hacerse realidad Por medio De su mente Superconsciente Cualquier pensamiento Plan Meta O idea Que usted tenga Continuamente En su mente Consciente Y que desee Intensamente O tema Intensamente Debe poder Hacerse realidad Por su mente Superconsciente Ya sea positiva O negativa Buena O mala Para usted Si puede Tenerla Continuamente Si puede Emocionalizarlas Si puede Visualizarla En su mente Consciente La mente Superconsciente Comenzará a organizar Todo el universo O de experiencia A su alrededor Para llevar A su vida A las personas Y circunstancias Necesarias Para lograr Que esa idea Se vuelva realidad Lo que hemos estado Diciendo Durante todo este programa Es que sus pensamientos Son muy poderosos Que sus pensamientos Se objetivan A sí mismos Que sus pensamientos Se convierten En su realidad Eso da a entender La capacidad Superconsciente De convertir en hechos Todos los pensamientos Que tenga Y se convierten En realidad Así que Mantenga su mente En lo que desea Lejos de lo que no desea Piense continuamente Y sin detenerse Piense todo el tiempo Solo en lo que desea Y mantenga su mente Completamente alejada De las cosas que no desea La razón por la que Muchos no logran éxito Y son infelices Es porque Piensan continuamente En las cosas que no desean La razón por la que Muy pocas personas La élite Tienen éxito Y son felices Prósperas Crecen Etcétera Es porque mantienen su mente En lo que desean En la Biblia dice Los ricos se enriquecen más Y los pobres se hacen más pobres Lo lamento En la Biblia dice El que tiene poco Hasta lo poco Se le quitará Pero aquel que tiene más Se le dará Más aún Los ricos se hacen más ricos Y los pobres más pobres ¿En qué piensan los ricos? ¿Qué persiguen los ricos? ¿En qué se concentran los ricos? ¿Qué atraen los ricos para sí mismos? ¿Cuál es la ley de la correspondencia Con respecto a los ricos? Es esta Los ricos siempre están pensando En producción Afluencia Dinero Bienestar Etcétera ¿Y en qué piensan los pobres todo el tiempo? Los pobres piensan en Pobreza Carencia Carencia Pérdida Limitaciones Cuán poco dinero tienen Y piense en lo que piense Continuamente Esto será lo que lleve a su vida Y lo volverá Su realidad Gracias A esa capacidad Del superconsciente No importa cuán grandes sean sus metas No importa cuán lejos estén Si puede aferrarse a ellas En su mente continuamente Puede volverlas Su realidad Bueno, ¿Cómo activa su mente superconsciente? Esto es lo más poderoso de todo Lo llamamos el método maestro de la activación Se llama Soledad Activa su mente superconsciente con Soledad ¿Y cómo usamos la soledad? A esto le llamamos Entrar en el silencio Sentarse tranquilamente Consigo mismo De 30 a 60 minutos 30 a 60 minutos La mayor parte de las personas Nunca se han sentado tranquilas En silencio 30 a 60 minutos En toda su vida Pero les diré esto Este método funciona Un 100% de las veces Cualquier problema que tenga Cualquier dificultad Cualquier reto Cualquier meta que quiera lograr Si se sienta tranquilamente En silencio Y después escucha A esa voz tranquila y quieta Dentro de usted Escucha A esa voz tranquila Dentro de usted Esa voz tranquila Dentro de usted Esa es la clave Encontrará que en un cierto punto Tal vez en 25 o 30 minutos Su mente se aclarará Por completo Y después Una gran cantidad de ideas Comenzarán a fluir A su mente Sentirá energía Dentro de usted Y en un preciso momento Al sentarse ahí En completo silencio Sin cigarrillos Ni café Ni música Nada Solo el completo silencio En un momento en particular Su mente se aclarará Y ¡guam! La respuesta exacta Que necesita Llegará a usted En el momento justo Y si se levanta Y lleva a cabo Esa respuesta Resultará ser Exactamente Perfecta Hay muchas cosas Que puede hacer Para estimular A la mente Superconsciente Además de la soledad La visualización La afirmación El soñar despierto El estar relajado Música clásica Ambientes naturales Meditación Afirmaciones grabadas Todo esto Activa la mente Superconsciente Ahora hay tres fuentes De una solución Superconsciente Tres fuentes críticas Número uno Es la intuición Vendrá desde dentro Tendrá un sentimiento Muy muy fuerte Que esta es la respuesta El número dos Son Los encuentros Fortuitos Conocerá gente O verá Libros Información Material Ideas Que le darán Las respuestas Que necesita Y el número tres Son los eventos Inesperados Los eventos Inesperados Las cosas que pasarán Que son totalmente Inesperadas Ya sea dentro De su vida O en su ambiente Externo Y si los ve de cerca Encontrará que Muy a menudo Contienen exactamente Las respuestas Exactamente la realidad Que está buscando Así que esté muy alerta A la intuición Esté muy alerta A los encuentros Fortuitos Esté muy alerta A los eventos Inesperados Ahora ¿Cómo conocer Una solución Superconsciente? Así es como la conocerá Número uno Es que cuando la respuesta Llega Será completa En un 100% Responderá A cada Aspecto Del problema Dirá Eso es Esa es la respuesta Será tan clara Y tan simple Es lo maravilloso Será muy Muy simple Número dos Será un destello Cegador De lo obvio Se dirá A sí mismo ¿Por qué no pensé En eso? ¿Por qué no pensé En eso? Es tan obvio Es tan lógico Un destello Cegador De lo obvio Y otra Otra clave Es el componente Emocional Es que cuando Obtenga una solución Superconsciente Eso significa Exactamente la respuesta Correcta para usted Siempre estará Acompañada De un brote De gozo Y energía Su autoestima Crecerá Se sentirá Positivo Muy feliz Tendrá todo lo que se llama Un sentimiento De exaltación Se siente genial Y dice ¡Wow! Esto es perfecto Esta es la respuesta Se emocionará Tanto a veces Que deberá ir al baño Pero quiere llamar A alguien Para decirse Lo quiere hacer Algo Una solución Superconsciente Siempre viene Con la energía Necesaria Para implementarla Por ejemplo Tiene una solución Superconsciente Justo al irse a dormir O en medio de la noche Se despertará Con el corazón Latiendole fuertemente Y su mente Y su sangre ardiendo Y no podrá Volverse a dormir Así que déjenme Concluir diciendo De nuevo esto La ley de la actividad Superconsciente La más importante De las leyes Que determina su destino Y todo lo que hace Y todo lo que va a lograr Es que cualquier pensamiento Cualquier plan Cualquier meta Cualquier idea Que pueda mantener Continuamente En su mente Debe volverse realidad Por el superconsciente Esta es la razón De la grandeza De todo hombre Y toda mujer Que haya vivido De todo gran líder Escritor Autor Poeta O persona de negocios Y puede aprovechar Esto cuando desee Simplemente definiendo Con claridad de cristal Que es exactamente Lo que quiere Y luego pensando Solo En lo que quiere Manteniendo su mente Solo en lo que desea Y manteniéndola Lejos de todo lo demás Hasta que se vuelva Una realidad La fuente Y el centro De todo el poder Creativo del hombre Es su poder De hacer imágenes O el poder De la imaginación Robert Collier Las meieren Las ligas Dos Las ligas